¿Cuál es el avance que se tiene en torno a la compra de la tomografía? ¿Cómo va ese tema? Este está en un plan de IOAR que tenemos que continuar, porque por los mismos problemas, la marca IOAR está en el perfil de proyecto. ¿Solamente recibe el perfil? Sí, para hacer el IOAR. ¿Quiere decir que en el gobierno regional no se hizo, en la anterior gestión no se hizo nada? Se quedó en stand-by, pero vamos a retomarlo. Pero también, era la dos maneras de comprar, por perfil de proyecto o un IOAR. El IOAR es más rápido. ¿Eso implica que 20 días, un mes por lo menos? Y un mes máximo, creo, ¿no? Pero ahí el IOAR es rápido. Ahora, en torno a la planta de oxígeno para el hospital, ¿es necesaria y urgente? ¿Cómo va ese avance? Sí, vuelvo a repetir, también en la planta, tanto de acá del hospital como del regional, es un IOAR, que también están con problemas, están observados. Tienen que salir, no se puede hacer doble requerimiento de lo mismo. Tiene que salir un informe final que del gobierno regional, de la IOAR, si va o no va. Y si no va, se hace un nuevo requerimiento para hacer una nueva. Pero mientras tanto, ¿qué vamos a hacer, doctor? Mientras eso, ¿qué vamos a ocurrir? Es que se sigue trabajando paralelo, ¿no? Se tiene entendido, doctor, que el gobernador había hecho algunas gestiones en la Universidad de Ingeniería para que se pueda dar sistemas móviles, ¿cómo es eso? Por eso, con él mismo se ha ido a Lima a reunirse tanto con la ministra y el viceministro de Salud, donde, por ejemplo, ya hay la información de que la planta debe estar llegando el 16 de febrero, la planta móvil. ¿Cuántos? ¿Uno, dos? Se pidió dos en su primer momento, que era una fija para Carás y una móvil para acá, para el hospital, ¿no? Porque también el hospital, acuérdense que venía su IOAR de su planta también fija. ¿Está confirmado que va a ser a fin de mes? Sí, el 16 nos han llamado ahorita, que ya están solucionando los problemas en Lima, y el 16 debe estar la móvil y la otra fija todavía está por definir, ¿no? Doctor, ¿cuál es la fija? Y a la vez se ha pedido, a la vez se ha pedido, un ratito para acabar esta pregunta, y a la vez también se ha pedido más plantas también para acá, para toda la región, ¿no? Entonces eso se está gestionando. ¿Qué declaración realizar estos cuestionamientos que se vienen a realizar?